Bueno, este es el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones y es el evento más importante que vamos a tener en el año como por la calidad de los asistentes que vienen, son los organizadores principales a nivel nacional son las empresas que manejan congresos, convenciones, expos e incentivos a nivel nacional y esto pues da una proyección al destino de las facilidades que tenemos de la nueva planta hotelera, de la hospitalidad y de la calidad que puede ofrecer el destino para recibir este tipo de programas a futuro. Desde todo México, las empresas que organizan congresos y convenciones están obviamente principalmente basadas en las ciudades pero también están viniendo congresistas y organizadores de congresos de nivel internacional tenemos de los asistentes, ya estamos en conversaciones con tres posibles congresos que pudieran venir al destino en el siguiente año y estoy seguro que muchos más vendrán a partir de este congreso El futuro de Los Cabos está directamente relacionado con la industria de reuniones y con la capacidad que podamos tener y mostrar para organizar congresos, convenciones, incentivos, exposiciones a futuro. Estoy seguro que va a ser un congreso memorable para el destino. Los Cabos es un destino ideal para la industria de reuniones en términos de infraestructura hotelera, transportación, servicios, gastronomía, etc. para poder recibir congresos, convenciones, exposiciones comerciales, inclusive detalle internacional. En el XXVI Congreso Nacional de la Industria de Reuniones vendrán 500 congresistas más invitados especiales en resumen 550 personas aproximadamente que van a discutir vamos a trabajar sobre temas de capacitación, desarrollo, negocios y lo más importante políticas públicas vamos a trabajar con los secretarios federales de turismo vamos a trabajar con la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y por supuesto con el Estado a través de su Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Sustentabilidad con Luis Humberto Araiza y desde luego Rodrigo Esponda y Fiturca vamos a trabajar muy fuerte para que esto empiece a generar las condiciones más propicias para que la industria de reuniones se desenvuelva de mejor manera. El que el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones se decita en Los Cabos es muy importante pero es todavía más importante lo que viene después. La profesionalización, la capacitación y el desarrollo a nivel global con las megatendencias que hay en la industria de reuniones es crucial. Los operadores turísticos, los DMC, los transportistas, los taxis, los... En fin, toda la gente tiene que buscar una certificación para poder elevar la capacitación. Ya de suyo, Los Cabos es mundialmente conocido por su gran calidad en el servicio su gran gastronomía y la calidad es de la gente. Bueno, si eso le damos capacitación y lo desarrollamos, lo vamos a poner en el top del mundo.